¡Listo! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Dele! ¡Esa es! ¡Vamos allá! ¡Dele! ¡No entra! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Acá! ¡Venga acá! ¡Mire! ¡Mire esta! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Esa allá! ¡Mire allá! ¡Esta dos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esa es! ¡Mírala allá! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Siga! ¡Última! ¡Mírala acá! Vamos! ¡Gresa! ...de la que se le dio después, que la que usted se fue. 1..2..3..